Acabamos de llegar al Pura Tinta Fest, estamos aquí en Costa Rica porque hay muchísima gente que me conoce. El White Tower ya. Qué bueno. Una sesión ya. Una sesión. Ya me entró las ganas a mí ahora. Está muy potente. Enhorabuena. ¿Qué tal? Silencio. Te lo tatué. Te lo tatué. Yo no te puedo tatuar. Te voy a destrozar el brazo, ya sabes. Porque me critiques algo. ¿Qué tal lo ves? Está bien, tío. Es el Dragon Ball pero está muy bien. Esta pieza increíble. O sea, me gustaría disfrutar más de piezas como estas. Pero es que estoy flipando con esta espalda. Me gusta mucho, 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 mucho. Perdón, perdón. ¿Cuánto tiempo tienes? Muchos años. Grau, que voy a arreglar el Blackout. Arregla, arregla, bro. Tío, grande. Uno aquí para tatuármelo. Vivimos a tres horas de aquí, ya nos íbamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Qué bueno. Buen Blackout, sí señor, tío. De hecho, esto me lo empecé en diciembre. Ajá. El 2 de diciembre del año pasado empezamos esta parte que ya está más curado. Ajá. Y el 3 de febrero empezamos con esta que ahí se está curando todavía, ¿ves? Se ve súper bien, tío. Sí, todavía no está igual aquí. Qué guay. Pero es porque está curando en este mismo mes. Qué bueno. ¿Cómo estás? Gracias, brother. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Uy, perdona. Que te tiro todo. Dios, está muy guapa realmente, eh. Mola mucho estos colores, tío. Enhorabuena, tío. Qué guay. Y si ya te acabamos. Hasta el culo, ¿no? Ya. Ok, ok, ok. Bueno, homifelas, acabáis de ver lo que ha ocurrido. Acabamos de llegar al Pura Tinta Fest. Estamos aquí en Costa Rica. La gente del Pura Tinta Fest nos ha invitado. Nos dijeron, venid al Pura Tinta Fest porque queremos que estéis aquí, queremos que veáis la convención. Tiene buenísima pinta, pero llevamos ya 20 minutos y no hemos podido entrar porque hay muchísima gente que me conoce y que viene a hablar conmigo y nos ponemos de chácharas, sacamos mil fotos. Entonces, va a ser interesante el día de hoy. Vamos a grabar muchísimas cosas, tattoo tours, entrevistas varias. Vamos a hablar con los tatuadores, con la gente que está aquí, con los homifelas. Hay muy buen ambiente. Estoy enamorado de Costa Rica. Hemos pasado unos días en Santa Teresa. Me he enamorado de ese lugar. Costa Rica es maravillosa. La gente de aquí es muy educada, muy agradable. Y nada, estoy deseando entrar para ver que se cuece y ir directos al turrón. Así que metedle like, comentad, suscribíos al canal y vamos a ver qué ocurre en el Pura Tinta Fest aquí en Costa Rica. ¡Pura vida! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bonito! Estoy trabajando en el White Tower ya. ¡Qué bueno! Una sesión. Una sesión. Y mira, ya me gusta, sí. Imagínate si le metes otra más o dos. ¡Qué bueno, tío! Ya me entró las ganas a mí ahora. Esos días en la playa fue nada más para que se prepararan para... ¿Por qué esto iba a ser? Tío, qué locura. Es que yo... Como una descarga para luego... Hoy me desperté cansadísimo, tío. Y dije, guau. Digo, va a ser impresionante esto. Pero es que, guau. Es que no... O sea, no di crédito, tío. Estoy sin palabras. Aparte, claro, la gente te mete estas por el medio de... ¿Puedes enviarle un saludo a mi primo lejano y a mi madre que se llame? Y yo con la... Me siento como con todas las ecuaciones a la cabeza de rollo. Y el otro, una foto. Y yo. Un saludo para Carmen y el más chulo del barrio de no sé qué. Y es como... Mola mucho, pero es... A mí me dieron un nombre de usuario, una cuenta... Chodornado23. ¿Qué tal? Sí, por supuesto, brother. Claro que sí. A mí me han escrito, tío. Me han llegado como 40 DMs rollo. ¿Cuándo llegas? Y yo, Dios. Qué bueno, tío. Qué maravillas y a gusto. Bueno, acabamos de entrar en el pura tinta fest. Lo primero. La música no está muy alta, lo cual es brutal. Porque se está súper bien aquí. De temperatura, está brutal. Es súper bonito. Y nada, me parece... Ya de primera es una de las mejores convenciones. Y esto no me han obligado a decirlo, de verdad. Que esto es completamente free, ya me conocéis. Brutal, brutal. Así que vamos a ver qué ocurre. Y a ver qué tatuadores hay. Vamos a hablar con gente, sacarnos más fotos, conectar con todo el mundo. Pura vida. A eso hemos venido. Y eso es lo que nos gusta hacer. Te busco. Seré un honor. Vale. Este es el de Max y Amy James. Ahí vamos. ¿Dónde los tienes? Este es el de Max y Amy James. El tuyo. Lo queremos ver acá. Hostia, vale. Perfecto. Pues luego búscame. Te lo firmo y... Sí, claro que sí. Buenísimo. Buen outfit, por cierto. Gracias. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buena vida. ¿Puedo tomarme una foto con el bodysuit? Es que ya estoy casi completo. Sí, claro tío. A tu gusto. Como si quieres desnudarte entero. Nada, que le voy a firmar el brazo. ¿Cómo hacemos para que me lo tatúes? ¿Te lo tatúes? Yo no te puedo tatuar. ¿No importa? Eso... O sea, yo no te lo puedo tatuar porque... O sea, te voy a destrozar el brazo y ya sabes... Puerta, tatuada. Sería una... Lo sé, lo sé. Pues yo no te lo puedo tatuar tío. Primero, no creo que pueda aquí porque no tengo ningún... Conseguimos. Pero yo te hago la firma y tú te buscas a alguien que te lo tatúe y lo grabamos. Ok, no hay problema. Es que yo es que no puedo. Si no voy a tener pesadillas después. A ver, a ver. Esta es la de Max y Amy James. Sí. Aparte es que mi firma es un... ¿Aquí? ¿Ahí? Dios, toda sed la hostia. Fuad, empezamos mal. Pues que aparte es la peor... ¡Buah, tío! ¡Qué chungo! Dios, tío. Bueno, igual un buen tatuador esto lo puede arreglar. Así como está. Está. Una zeta y otra que entre dentro de la otra. ¡Dios! Puro Blackboard eso, ¿eh? Eso... Lettering del bueno, tío. ¡Qué basura, tío! ¡Qué basura! Menos mal que me hice youtuber y no tatuador. En el Pura Tinta Fest y te envío un saludo enorme, tío. Mucho gusto, mamá. Buenísimo. Estoy encantado, ¿eh? ¡Samuel! Te envío un saludo. Aquí. Del CEO de la tinta en Pura Tinta Fest. Tengo que robar un momento porque tenemos que ir a... Max, una foto. Mira cómo se han portado los del Pura Tinta Fest, que me han puesto un blackout gigante ahí para que esté cómodo. ¡Dios! ¡Cuánta gente hay aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Bueno, René del pasado con René del pasado! ¡Todo bien! ¡Bueno! Estuve sacándome una foto conmigo mismo hace tiempo, tío. ¿Es verdad? ¡Es verdad! Bien. A ver, Homie Fellas, aquí hay un problema. Morir de éxito. ¿Cómo os lo cuento? ¿Cómo os puedo transmitir lo que está ocurriendo ahora mismo en el Pura Tinta Fest en Costa Rica? Estamos ahora en una habitación que nos han habilitado los organizadores de Pura Tinta Fest, que, una vez más, de verdad, que no es porque nos hayan traído y lo que sea. O sea, es que genuinamente se están portando de lujo. Esta habitación nos la han dado a nosotros para poder estar tranquilos. Porque lo que está ocurriendo fuera es algo a lo que yo no estoy acostumbrado. Y mucha gente me está diciendo, René, tú estás súper acostumbrado a esto, pero de verdad que de corazón te comento, te digo. Yo he aprendido mucho de ti y tal. Y yo digo, yo no estoy acostumbrado a esto. O sea, yo no estoy acostumbrado a llegar a un sitio y que me pidan 500 fotos en 20 minutos. O sea, de verdad que no podía ni caminar. Y no me estoy quejando. Al contrario, estoy como abrumado en el buen aspecto. Es decir, no sabía que tanta gente o me conocía en Costa Rica o tanta gente me conocía tanto. Porque, además, no es en plan, René, tú eres el... Es que en España mucha gente me dice, tú eres el de los tatus, el de TikTok ese. Una foto ahí y tal. Y yo, perfecto. Pero aquí es. ¿Qué pasa, René ZZ? Oye, te has venido con el vampiro latino. Me encanta tu vídeo del blackout y sobre todo los consejos que das en tu canal secundario, René Vergaseca. Se sabe en el lore. Todo el mundo sabe todo y todo el mundo viene con una educación y con unas formas y con una ilusión que es abrumador en el buen sentido. Y claro, a mí me gusta hablar con todo el mundo y dedicarle tiempo a todo el mundo. Entonces, cuando se arremolinan 50 personas en un minuto me medio estreso pero porque al final sé que todo el mundo quiere hablar conmigo y yo quiero hablar con todo el mundo y al final pues es físicamente imposible. Pero bueno, no sé qué vídeo vamos a sacar hoy porque teníamos ideas de hacer esto. Teníamos ideas de hacer Tattoo Tours. Analizar tatuajes de Homey Fellas. Que eso lo podemos hacer porque hay un trillón de ellos. Entonces, brutal. Iniciar una nueva movida que es como preguntarle a un tatuador de aquí que cuál es su tatuador favorito de la convención e ir como preguntándole a distintos tatuadores quién es su favorito e ir conociendo nuevos tatuadores para que vosotros también podáis conocer a artistas que hagan cosas distintas y tal. También tenemos pensado hacer... ¿Cuál era la otra? Ah, le quería preguntar a la gente qué opinan de mi nuevo tatuaje de las palomas de Nestlé. Y no sé si vamos a poder hacer todo eso pero porque como que no para de llegar gente y se arremolina gente todo el rato y de repente somos un grupo de 50 personas y todo el mundo quiere fotos y saludos y guau, guau, guau. Entonces yo os voy contando, claro, os voy contando lo que va ocurriendo. No sé cómo se va a titular este vídeo, no sé si vamos a meter los Tattoo Tours de la Peña aquí, los analizando tatuajes aquí. No sé, igual va a ser solo un vídeo de llego al pura tinta fest y literalmente no me puedo mover porque todo el mundo me quiere mucho y me dan ganas de llorar de lo abrumado que me siento y de lo querido que me siento en Costa Rica. Igual el vídeo consiste en eso porque es que es literalmente lo que ha pasado. Entonces ahora estamos tomando un cafetito aquí, me lo ha traído Dani, del pura tinta y estamos un poco plotting a ver qué hacemos ahora. Y perdonad por el rollo pero es que esto está siendo impresionante. Bueno, ya lo habréis visto en las imágenes que ha grabado Manu. Otra cosa, Manu tampoco puede grabar. Esto es graciosísimo porque vamos, Max y yo, hey Max, una foto. Hey René, una foto. Y literalmente, Manu, una foto. Y claro, Manu tampoco puede grabar porque la gente le pide fotos a él. Entonces Manu está aquí con la cámara y yo cada dos por tres lo veo sacándose fotos. Manu, eres un crack, me encanta como sacas fotos, eres buenísimo haciendo vídeos, eres un crack. Hay gente que me pide fotos. Manu, ven. Hay gente que me pide fotos a mí. Manu se pone a grabar en ese momento y dice, no Manu, tú ven. Entonces Manu tiene que dejar de grabar, sacarse la foto. O sea, es que es como... Es impresionante esto. Es una locura, tío. Me han regalado una camisa. Tengo aquí. Me han regalado muchas cosas, ¿vale? Pero mirad, el más grande. Tricampeones. El mejor equipo que hay. Esta camisa me la pondré en algún momento, ¿vale? No sé, hoy creo que no es el día. Pero me la pondré y esto se cuece, chavales. Esto se cuece. Me voy a venir a vivir aquí si me seguís tratando así de bien. No quiero que este vídeo parezca todo el rato como yo alardeando de lo mucho que me quiere la gente aquí. Si lo comento es porque no doy crédito, ¿vale? O sea, es que acabo de ir al baño. Hemos dicho, va. Manu, voy al baño. Vuelvo. Y salimos a ver la combi y tal. Pues a las 4 de la tarde y no hemos visto la combi aún. Voy al baño. Me saco tranquilamente 30 fotos y de camino al baño me regalan esto. Que es un dibujo increíble y que aparte es una referencia mega interna del canal. Lo que comentaba antes, la gente no solo sabe que hablo de tatus, sino que esta gente que está aquí ve mis directos, consume todo mi contenido. Porque esto es un detalle que yo comenté en uno de mis directos que duran igual 3 horas y que hago bastantes cuando se me da por ello. En el que yo dije que quería ir a Pura... O sea, a Pura Vida. A Costa Rica a surfear encima de una tortuga. Y quedó así. Creo que no hay ni clip de eso ni nada. Es un fragmento muy pequeño de uno de mis directos. Y este tío se ha marcado un dibujo con esas referencias. Está muy guapo este dibujo. Con Hasbula, obviamente. Pura Vida Maeta. La composición muy bonita también. Y me han regalado este anillo también. Voy a tener que facturar otra maleta porque la gente me está regalando mogollón de cosas. Y nada, vamos directos a ver la expo y a ver qué hay. Quiero saludar a mi James, joder, que está aquí. A Tony Donaire y a toda la peña que hay mogollón de tatuadores buenísimos que ni he visto aún. Así que vamos allá. Ah, anécdota. Hoy me despierto en el hotel por la mañana sobadísimo, he hecho una mierda. Y digo, voy directo al buffet de desayuno que llego tarde. Salgo de la habitación y me encuentro a mi James directo. Me ve así y me dice, ¿Qué pasa? ¿Qué haces, tío? Y yo, nada, voy a buscar el buffet de desayuno. Y me dice, ¿sabes dónde está el gimnasio? Y yo, completamente ojeroso con las legañas. Y yo, no tengo ni idea. Te voy a entrenar un poco antes de tatuar. Y literalmente ese fue mi primer estímulo esta mañana. O sea, que estamos viviendo experiencias potentes aquí. Vamos a ver que se cuece. A ver. ¡Wala! ¿Lo has hecho tú? Sí. Muchis... ¡Waaah! Sí, con el... ¡Waaah! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Naaaah! ¡De locos! ¡Nami! ¡Es que estoy haciendo una abstención de alcohol, pero... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno, bueno! Ya fallé, ya fallé, no te preocupes. Bueno, tú estás estresado por YouTube o tus admiradores. ¡Joder, tío! ¡Muchas gracias, eh, tío! ¡Qué tal, encantado! ¡Muchas gracias! ¡Un placer! Por supuesto, por supuesto, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué guapo el brinde, tío! Espero que me expliques algo. A ver. ¿Qué tal lo ves? Está bien, tío. Es de Dragon Ball, pero está muy bien. Aquí le llamabais él, ¿no? Aquí. Es que en España es... ¡Ese! ¡Ah, no! ¡Ese! Buenísimo. A ti. Me has traído literalmente gaviotas. No, pero esto es una locura. No, esto está muy guay. ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura, como diría Mishamoli! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura, bro! ¿Esto lo has dibujado tú? Sí. Esto está increíble, tío. Bueno, no lo sé. Está brutal. Y gracias por todo el marco y todo, por la presentación. O sea, es... ¿Qué tal, brother? No sé, ahí le ha sido lo que es. Tiene varias referencias, man. Yustipi. Quota ahí, man. De lejos pensé que era O'Kent. ¡Qué bueno, tío! Quota ahí, man. ¡Wow! ¡Wow! ¡Jota chiquito, tío! Y Justin Bieber. ¡Wow! La mano del Bromas. ¡Ah, de locos, bol***! Muchísimas gracias, de verdad. La mayor salvajada que me ha ocurrido nunca. ¿Puedo pedir una firma? Sí, claro que sí. ¡Wow! ¡Qué bueno ese! Literalmente... O sea, de verdad, que no me estoy quejando al revés. Es imposible crear contenido. No se puede crear contenido. O sea, todo el rato la gente quiere contarme cosas y sacarse fotos, sobre todo sacarse fotos. No se puede. No he visto a mi James. Le jodimos el garito en cinco minutos porque vino todo el mundo allí. Hemos estado hablando con... ¿Cómo se llaman las chicas esas que nos regalaron pegatinas tickets? Ni idea, ¿no? Es que no puedo memorizar nada. No puedo hablar con nadie. Si me quedo mirando un cartel... Ah, Gisela no sé qué. Pues eso. Hemos visto, eso, dos personas. Dos personas. Esta estrategia se llama... Estoy ocupado grabando cosas importantes. ¿Estás hablando de verdad? Sí. Ah, vale, genial. Como no podemos caminar sin que nos paren todo el rato, y ahora me estoy meando, y literalmente no quiero tardar 45 minutos en ir a mear porque me muero de hambre, pues voy grabando y voy diciendo... Ah, no sé qué. Y la gente me ve y dice... René. La misma manera de sobrevivir es cuando grabas. Exacto. Es una especie de plus. Sí, justo, justo. Entonces, nada, fantástico. Me está gustando mucho la convención. Pero claro, no contaba con que tanta gente me conociese y no contaba con no poder, literalmente, disfrutar de la convención. Pero bueno, que nadie se sienta mal cuando vea este vídeo, que está siendo un placer conectar con todo el mundo y hablar con todo Dios. ¿Qué tal, tío? Estoy aquí grabando un vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy hasta allí y ahora vuelvo, ¿vale? Sí, funciona. Entonces, eso, al final, cada pequeño trámite aquí es una jodienda. Pero bueno, no me quejo en absoluto, sino que me gustaría estar grabando más cosillas, más ordenadas, pero de momento no se puede. Y no parece que se vaya a poder. Así que veremos qué es lo que podemos hacer. Eso va a molar cuando esté terminado, tío. Ah, ¿sí? ¿Qué tal, tío? Joder, menos mal que dije que estaba bien, macho. Rollo, ahí está el tatuador. Y yo, vaya mierda, tal. No, ¿qué va? Está muy guapo. Está muy guapo. Un placer. A ti, tío, por la vida. ¿Nos vamos a dar la foto con vos? Sí, dame un segundo. Gracias. Nada. Sí, claro que sí, por supuesto. Te pone aquí para reunir con respeto con respeto. Muchísimas gracias. De nada, un gusto. Estás bien. Y gracias por todo tu contenido. Y nada. Me nutre bastante. Yo soy tatuador y sí está bueno como el que meta su cultura a las personas. Porque, bueno, no sé, en México el tatuaje está como que no tan avanzado, ¿no? Entiendo. O sea, en cuestión como... O sea, hay artistas buenísimos, ¿no? Pero en cuestión como cultural, apenas... Ya. El público, más allá, ¿no? Como que ya, ya pasa mucho en muchos sitios, pero joder. Ah, me pegué un viaje para, para, bueno, ver otros artistas, pero también me enteré que venías tú. ¿Vienes desde México? Sí, vengo de México. Veracruz, Puerto. Sí, está bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu nombre de tatuador en Instagram? Black Bear. Ah, Black Bear. O sea, de hecho, coincidió mucho tu tatuaje. Sí. Con... Mira, este es mi... Ah, vale, sí, bueno. Qué bueno, qué bueno, qué curioso. Cuando, cuando... Yo, la verdad, no sabía muy bien de que te ibas a tatuar, pero ya cuando mi chica también te sigue, entonces, me comentó algo y digo, no, pues coincide un buen... Porque sabía que te iba a pintar algo, pero no sabía muy bien qué. Y ya digo, no, pues coincides y queda perfecto. Qué bueno. Espero que la talla te quede, porque... Sí, 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 se ve ya el toque. De hecho, o sea, si me va a quedar ahí... Dios, México lindo y querido, ¿eh? Qué bonita, tío. Joder. Muchísimas gracias. La compré en Tepito. ¿Ah, sí? Acabas de venir de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Ayer. Con el merch. Sí, tuve que darme la de... Esto es increíble. O sea, ha sido a gusto estar en cualquier lado. Muchas gracias, tío, por haber venido. Muchas gracias. Y todos nosotros... Se ha venido, hace recién esperada, imagínate. Guau. Pero no puedas perdérmela. No pasa nada. Muchas gracias. Esto es increíble. Soy yo, con mi outfit, con el blackout y el toto en la cabeza. Hostia, hasta... cuanto más lo miras, mejor, ¿eh? De verdad. Con mucho color. Lo quieres así, ¿no? Como italic. Bien fresa. Guau. Dios. Dios, me ha salido súper transmetal. Lo haré así, tío. Dios, ¿eh? He tenido cinco minutos, cinco segundos más bien libres y he podido ver esta pieza increíble y estoy... O sea, me gustaría disfrutar más de piezas como estas, pero es que estoy flipando con esta espalda. Me gusta mucho, 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 mucho. ¿Cómo se llama el tatuador? Coldo Novela. El clásico. No sabía ni que estaba en la convención. O sea, es que no he tenido tiempo a mirar nada. ¿Cuánto tiempo tiene la pieza? Un año y pico ya. Un año y pico. Ajá. Está. ¿Vas a hacer algo más conmigo que estás tatuando en la novela? De momento creo que... no, no lo sé. O sea, me he hecho esta pieza, me haré el fondo, pero primero quiero terminarme la otra. Qué guay. Qué guay. Fantástico. Muchas gracias. ¿Qué pasa, homie fellas? Bueno, ha llegado a su fin, el primer día de la convención de pura tinta fest. Estoy agotado. Si no me he sacado dos mil fotos, no me he sacado ninguna. Agradecido, obviamente. Ha sido un placer conocer a todo el mundo, hablar con todo el mundo, ver los tatuajes de todo el mundo. Pero mañana tengo que hacer algo para poder disfrutar de la convención, porque es que no he visto ni a un solo tatuador. O sea, no sé cómo es la convención. O sea, para mí la convención ha sido sacarme fotos, una tras otra, todo el rato, durante horas. Obviamente no me quejo, porque más o menos sabía que iba a ser así, no sabía que iba a ser tan exagerado. Pero guau, estoy agradecidísimo, obviamente. De hecho, me llevo una bolsa con regalos, pero exagerado, pero buenos regalos. Además, ha sido un placer conoceros a todos. Y gracias a todos los que han estado aquí por ser tan educados. Y nada, mañana es el segundo día de la convención y voy a intentar hacer algo para poder grabar cosillas, para estar más tranquilo, para poder disfrutar un poco de la conve, que también he venido un poco aquí a currar y a lo que tengo que venir. Pero, coño, me molaría también poder no sacarme una foto durante 5 minutos. Estaría guay eso, la verdad. A mí me molaría caminar 20 metros sin tener que sacarme una foto. Estaría cojonudo. Pero bueno, que entiendo que al final esto es algo increíble. Y me llevo un mogollón de buenos recuerdos de hoy. He conocido a gente maravillosa y me ha gustado mucho la convención. O sea, no he visto nada, pero me ha gustado mucho. Así que nada, despedimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como conocía mucha gente. Espero que el día de mañana pueda grabar más tatus y más cosas. Y nada, agradecido con pura tinta, con Max Rodríguez y con toda la peña, con Manu, que me ha ayudado todo el día, con todo Dios. Con todos los que me habéis saludado, de verdad que he agradecido mucho. Muy agradecido. Y nada, si me veis así como medio autista es que llevo todo el día, o sea, no os imagináis. Llevo 8 horas sacándome fotos y caminando por aquí. Estoy agotado. Así que... Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Os dejo que Manu y yo vamos a cenar algo. Adiós. Perdona. ¿Tienes un brazalete? Sí, es que somos invitados, no tenemos brazalete. Ayer entramos por atrás y era por si podíamos entrar por aquí para que no me bombardeen a fotos. Estamos intentando entrar rápidamente porque hemos quedado a las tres para hacer sesión de fotos con todo el mundo. Y estoy intentando entrar. Me he puesto una... Una puta sudadera para que nadie me reconozca. Pero, obviamente, Manu mide 14 metros, me está grabando con una cámara y nos van a reconocer igual. Así que nada, vamos a intentar entrar lo más rápido posible. Y... Que sabe lo que Dios quiera. Ha funcionado. Nadie me ha parado por pedirme una foto. Creo que Manu tiene la teoría de que han entendido que yendo vestido así y con la cabeza baja, que quizás no quiero. Igual han visto mi historia. Ay, pero bueno, hemos conseguido. Bueno, hemos conseguido acercarnos a la entrada. Así que ahora vamos a ver que se tercie. Que quede claro que me encanta hablar con la gente. Pero el plan de hoy es intentar entrar tranquilos, tomarnos un café y ahora hacernos fotos con todo el mundo. Si me empiezo a parar ya no llego ni al café ni a nada. Me empiezo a mear, me cago. Y luego es todo un desastre. Entonces, vamos a intentar entrar con calma y luego que empiece la acción. Ahora volvemos. Un segundo, un segundo. Literalmente ya tengo algo que me han dado. Hola. ¿Qué tal tío? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buena idea. Ahora nos vemos. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasa? Acaba de empezar el segundo día de Pura Tinta Fest. Me encuentro de camino al baño porque necesito mi accionar. Hemos quedado ahora a las 3 en el centro de la convención para intentar cómo sacar todas las fotos posibles en dos horas y luego, pues optimísticamente, de manera optimista, quedarme libre. Para poder un poco hablar con los tatuadores, generar contenido para vosotros y llevarme un recuerdo de los tatuos que para, joder, al final es lo bueno de aquí. Así que nada, voy a echar un pis y vamos a ver qué se lía en el centro de la convención ahora. Tengo un poco de miedo, honestamente, porque no estoy acostumbrado a estas cosas. Peco Justin Bieber o algo así y no soy Justin Bieber. Pero bueno, aquí me acaban de decir los organizadores que parece que vino Chayán, me dijeron. Tienes para decir Chayán, tío. Peña no, para ellos ya. Seguidamente, Chayán. Ah, bueno. Encantado. ¿Quién falta por aquí? ¿Qué tal, tío? Otra vez. No puede ser. Otro René con Hasbulla, tío. Dios mío. ¿Cómo me voy a llevar todo? Espero que alguien traiga bolsas. Voy a dejar esto, un segundo. Muchas gracias. ¿Qué tal, tío? Todo bien, todo bien, aquí estamos. Un placer. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, tío? Qué joder, no te he visto aún. Perdón, perdón. Guapu guapus. Esto es la hostia, eh. Esto lo vi en el historio, ¿verdad? Guau. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Que locura, bro. Como diría mi Samali, que locura, bro. ¿Hasta dónde llega la fila? Hasta dónde llega la fila. Al final de todo. Tío. Brutal. Firmando libros que no son míos. Increíble. Estaba por Papá Pizzer. Ya me pongo abstracto hoy, eh. Es que él, qué guapo. Muchísimas gracias, tío. ¿Lo abro? ¿Es de abrir? ¿Es de abrir? No me lo puedo creer, tío. Es el pana Miguel... No me puedo creer, esto es increíble, tío. Tío, de verdad que esto me gusta mucho, eh. Muchas gracias. Encantado de corazón, eh. Igualmente. Mira qué guapo está, tío. Felibarba Plakao, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Tío, mira. Voy a decirlo en cámara. Yo nada más llegar me quise comprar uno de estos. ¿Sabes cuál es el problema? Que no me cabía en la cabeza. O sea, que voy a ver... Este parece un poco más grande. A ver, a ver, a ver. Cuidado, eh. No sé cómo me queda, ¿me queda bien? Da igual, te quiero, tío. Gracias. Hola. ¿Qué tal, tío? Oh, hola. Encantado. Encantado, un placer. Soy el amigo raro de Max de España. Es un amigo de España. Es un youtuber. Como los que vives en internet. Ah, yo me acuerdo del vídeo aquel que hiciste en TikTok. Me había gustado mucho. Ajá. Me encanta el vídeo de no sé. ¿Viste? Sí, yo me lo inventé. Sí. Es que es muy, muy bueno. Yo me reí mucho. Me gustó mucho. Para mí. Es un poco especial. Y es una herramienta de... De opresión patrulla. De opresión patrulla. De supremacía sobre los demás. Es muy interesante. Yo creo que no le he contado la historia. A ver. Dios. Curiosidad tengo, tío. Es otro chonete. Es otro... Pero este es como... No le han explicado la función que tiene. Ok, ¿cuál es? Esta es así. Si tiene algo que ver con chambear, yo no hago eso. Tiene una explicación muy interesante. Por ejemplo. Yo soy René Seta Zeta, ¿verdad? Y él me viene a tromper y me viene a pedir una foto. Yo le puedo pegar con un chonetazo. Y ya es... Es como un arma, ¿no? Es como un arma de supremacía. Él se siente dominado por mi... Buah, me mola. Todo lo que sea dominar. Un chonetal. Hola, René Seta Zeta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Silencio. Cállate. Buenísimo, brother. Cállate. Bueno, 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 bueno. A ver. Live your own world. Me mola, tío. Me mola que... Por delante, hizo logo. ¿Esta es tu marca? Es mi marca. Estupendo, tío. Let's go. Ay, no me lo puedo querer. Wow. ¿Quién te lo ha hecho? El mismo Mike que usted le preguntó al brazo, todos colores. Ah. O sea... ¿Qué le pasa a ese hombre? Pero a él lo tatuaron. Es un Mike que está acá. Si quiere, ahora vamos. Después... Ahora no puedo ir, pero después... No, pero apenas pueda. ¿Cómo se llama? Él se llama Michael. Michael. Sí, sí, buenas piernas. Dios, qué cosa más brillante. ¿Cuánto tiempo tienes? Dos años. Jajaja. Wow. Mi vida a este colega, gracias a ti, tío. Mi vida cambió en dimensiones que de fijo tuya imaginarás, loco. Y me gustaría que lo firmaras tú, porque este bro, al igual que se convirtió en tu padre, se convirtió en el mío, lo que nos hace un poquito hermanos. Sí, sí, sí. Cien por cien, tío. Si es... Joder, por supuesto, tío. Por supuesto, tío. Muchas gracias por contármelo, eh. Claro, claro. Que segunda persona que me enseñó una foto con Oliver Sykes y ahora viene a sacarse una foto conmigo, lo cual me hace igual de guapo y exitoso que Oliver Sykes. ¡Album! 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 Muchísima... Es para mí un honor que tengas algo... Y puedo saber qué significa para ti, al menos. Ok, eso comenzó... Dio como el comienzo de lo que fue mi nueva vida. Durante mucho tiempo creí que mi sueño era ser policía, directamente. Y ese sueño cambió. Entonces estaba totalmente perdido, estaba totalmente ido. Y cuando compramos este carrito, de hecho me lo compró mi novia, fue cuando decidí estudiar la carrera que estoy estudiando y voy enfuerzadísimo, voy súper bien. Entonces, siempre lo tuve, digamos, a la parte de mi escritorio mientras estudiaba, como ese inicio de lo que va a ser mi próxima vida. ¡Qué bueno, tío! Y de verdad es muy importante para mí, pero más aún, la cantidad de horas impresionantes que he dedicado a ver tus videos. ¡Joder, muchísimas gracias, tío! En todas las cenas nos acompañas, impresionante. ¡Muchísimas gracias, joder! De verdad, pura vida por visitar Costa Rica y que te lo pases súper bien. ¡Muchas gracias, tío! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal, tío? Encantado, tío. Hola. ¡Hola! Encantado. 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 Sí. Ni me acordaba que llevaba dos. Es algo como Moncólo. Buenísimo, eh. Perfecto. Qué buena camiseta, eh. Forma. ¿Te la firmo? Sí, forma donde vas. La cara del niño dios no la puedo tapar, así que... ¡Dios, grande! Uno aquí para tatuármelo. Para que tengas una cena así. Se me va por coleccionar imanes, tío. Es que, mami, mi hermanillo es Los Pintas. Lo está con mi papá. Y eso es hecho a mano completamente. Qué bueno. Imanes hechos a mano en Costa Rica. ¡Bua, brutal! Me flipa. Yo no me tatuo por usted, mami, la mente. Quiero pesarlo bien. Qué bueno. Yo también tatuo, mami. Yo me hice estas piernas solo, completamente. Está increíble, tío. Me gusta mucho. Mira esta vara, mami. Me gusta mucho, mami. Al principio, que ya fue el color, mami. Llegué a un video suyo y ya por completo amé la vara en Blackwear. Y ahí voy, ahí voy, mami. Ahí, ahí, ahí. Yo vivo en un pequeño pueblo allá en Limón y allá todo el mundo, ya. Yo soy el que estiró el negro. Perfecto. El que estiró negro, puro negro. Perfecto, tío. Oye. Volveré, cien por cien. Nos vemos. Cuídate mucho. Bien, ¿cómo vas? Bien, un poco. Estoy casado, jefe. Pero muy guay, tío. La gente es cojonuda, la verdad. ¡Bua! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Para los dos? Genial. ¿Cómo te lo hiciste hoy? Sí. Está muy bonito, tío. Está muy potente. Enhorabuena. La firma de Max, ahora viene la de René. Ah, o sea que voy a firmar. Vale, literalmente voy a firmar el iPad. Claro, yo decía. El iPad. Puedo morir en paz, tío. Muchas gracias, tío. Es la primera vez que firmo un iPad. Sí. Y ahora acá solo hay tatuadores y René. Literalmente el mejor tatuador de todos soy yo. Y sin tatuar. Bueno, ven, salí en el medio, salí en el medio. ¿Sal yo en el medio? Esto te lo he visto, Max. Está muy bonito, tío. Está muy bonito. Me gusta esta zona de río mucho. Sí, señor. Qué guapo. Queremos hacerlo honestamente. Muchas gracias. Gracias, brother. Graba, que voy a arreglar el blackout. Para rellenar el blackout. Arregla, arregla esa shit, bro. Perfecto. Ya está. Y no es tan difícil, joder. Y luego dicen que hacer blackouts es complicado. Ah, te lo vas a auto tatuar tú. Exacto. ¿Me pongo en cuatro? Sí. Tú será mejor que te haga un papel. No, venga, vamos allá, juntos. Me mola cómo ha quedado, tío. Yo me lo tatuaría. Encantado. Hola, ¿qué tal? Guau. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Encantado. Vamos a ver el fondo de pantalla de este hombre. Guau. Y ahora... Guau. Enorme, gracias, tío. Bueno, homifelas, el viaje ha llegado a su fin. Nos olvidamos de despedir el vídeo el segundo día del Pura Tinta Fest. Porque al final nos entretuvimos por ahí. Pero nada, ya os hablaré de Costa Rica más largo y tendido. Pero darle las gracias a Maxito, que está guiando a toda su gente. Porque ha sido, nada, uno de los mejores viajes de nuestras vidas, sin duda. Tenemos ganas de volver a Costa Rica. Y nada, ya os iré contando un poco todas las aventuras porque no he tenido tiempo ni de contarlas ni de nada. Así que ahora volvemos a España. Espero que os haya gustado. Ups, gracias por venir más. Nos vamos a seguir. Ha sido brutal.